Ahora sí, mucha atención porque el distrito de Granik está proponiendo nuevas iniciativas para los programas de inmersión lingüística ofreciendo a los estudiantes. Ana Casablanca nos trae más información sobre estas propuestas. Adelante, Ana, ¿de qué se tratan? Cuéntanos. Así es, compañeros. Una madre del distrito nos contactó al saber que estos programas podrían desaparecer de la escuela de sus hijos. Escuchemos lo que nos dijo. Muchos niños no podrían beneficiarse de este programa dado a que muchos vienen caminando. Eso sería un problema porque no podrían asistir a la otra escuela que está más retirado. Les doy un poquito de contexto. Pues el distrito está proporcionando algunas modificaciones a estos programas. La escuela primaria Valleycrest cerraría como escuela tradicional y los estudiantes que vayan a la escuela de Valleycrest serían resignados a Monroe Elementary y Monroe Elementary School se convertiría en institución tradicional que sería inglés solamente, al igual que Hillsdale Elementary School. El programa de inversión nos ofrecerá en Hillsdale Elementary y la escuela para los estudiantes en estos programas estaría en la escuela Valleycrest. Justo hoy, justo hoy a las seis de la tarde, el distrito está ofreciendo una discusión en la escuela Hillsdale y, por supuesto, nosotros le tendremos toda la información esta noche a las diez. Con algunos problemitas ahí con el audio de nuestra compañera Ana Casablanca, pero como ya escuchó, cambios en el sistema lingüístico del distrito escolar Granite particularmente. A las diez de la noche vamos a tener detalles de lo que surja de esta reunión que va a iniciar en tan solo unos minutos, Michelle. Exactamente. Recuerda, hasta las seis de la tarde en el plantel Hillsdale. Gracias. Gracias.